¡Santo! 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 Κι αν δουλεύω σαν τον σκλαβό No me corto el psoomí. Dúleve, escláve, dúleve, o s tis terní pnoí su. Ah, si se genera el piso, así va a la vida. Opo, po, ta basaña, ta meagá, ta meagála y bariá Me piqurenen y me dicen ¡Ay, no, 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 no.